AF Medios presenta Reporte de Noticias El gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informaron que el Parque Nacional Nevado de Colima fue abierto a partir de las 10 de la mañana de este viernes 2 de febrero. Se reiteró que el ingreso es solamente en vehículos 4x4 o tipo pick-up con rodado alto y se pidió atender las recomendaciones, llevar combustible suficiente, verificar condiciones mecánicas del vehículo, niveles de líquidos, mangueras y que las llantas estén en buenas condiciones. Durante el descenso, frenar con motor para prevenir accidentes, además de llevar ropa y calzado apropiados para el frío, agua y alimentos suficientes. Este viernes 2 de febrero se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Canadá y México, donde se habló del avance de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Combate al Crimen Organizado, Energía y Cooperación con Centroamérica, el Caribe y Venezuela. Luis Videgaray Caso, canciller de México, detalló que mantendrán el trabajo colaborativo entre las tres partes para lograr posicionar a la región como la más competitiva de las próximas décadas. Adelanto que darán énfasis al combate contra los grupos del crimen organizado, donde resalta el tráfico de drogas, tráfico de armas y trata de personas. Víctor Hugo Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional a cargo de la UNAM, informó mediante un comunicado de la Máxima Casa de Estudios que en la actualidad, pese a los estudios enfocados a la predicción de sismos importantes, aún no es posible determinar cuándo ni dónde puedan ocurrir. Por lo tanto, cualquier rumor o noticia de que se aproxima un sismo importante es eso, un simple rumor. En el mes de enero se registraron 2.575 movimientos telúricos. El de mayor magnitud fue de 6.3 el pasado viernes 19 de enero a las 10.17 horas con epicentro a 76 kilómetros, al noreste de Loreto, Baja California Sur, a 16 kilómetros de profundidad. Beatriz López García, administradora general del Patronato de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, dio a conocer la programación de las cabalgatas para esta edición 161, que iniciarán el viernes 9 de febrero, cuando se efectúa el primer recorrido nocturno de los jinetes a partir de las 20 horas, iniciando en el Jardín Núñez de Colima, donde se develarán los mojigangos. La segunda cabalgata nocturna es el miércoles 14 de febrero, que será la de la gasolina. Este viernes 2 de febrero, un hombre fue herido con arma de fuego al norte de la capital colimense. Los hechos ocurrieron esta tarde en la calle Rufino Tamayo, esquina con Avenida Constitución, en la colonia Jardines Vistahermosa. De acuerdo a los primeros reportes, se señala que el hombre recibió los impactos dentro de su casa y que fue trasladado para su atención por los servicios de emergencia. La mañana de este viernes 2 de febrero, arribó a Manzanillo el crucero turístico Asamara Quest, confirmó la Secretaría de Turismo. La embarcación de bandera caribeña, llegó procedente de Huatulco, Oaxaca, con 1.100 pasajeros a bordo y por la tarde partirá rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco. También se espera para el presente mes la visita de una embarcación más, el Grand Princess. La Secretaría de Cultura asume el compromiso de que las 12 figuras del Paseo del Zodíaco sean restauradas por especialistas en este primer semestre, afirmó su titular Carlos Ramírez Vuelvas. Entrevistado por AF Medios, el funcionario estatal explicó que el retraso en este proyecto se debe a que se busque contar con la plena autorización y asesoría de la Fundación Sebastián, creadora de dichas esculturas. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.